¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Junior López, Rango Esmeralda de la compañía. El día de hoy quiero empezar con tres preguntas que podrían sabotear tu negocio. Si tú eres emprendedor o quieres emprender, la pregunta número una sería ¿Cuándo es el mejor momento para emprender? Mira, el mejor momento es cuando tú tomas la decisión. El mejor momento es cuando tú decides hacerlo, cuando te cansaste de lo mismo, cuando ya quieres cambios en tu vida y cuando quieres cosas grandes en tu vida. Pregúntate qué has estado haciendo cinco años atrás y dime ahora si estás haciendo lo que hiciste estos cinco años y no te ha llevado nada bueno, ¿qué te garantiza que los próximos cinco años van a ser diferentes? La segunda pregunta es si es que el emprendedor se debe detener o no se debe detener en algún momento. Mira, si tú eres emprendedor no puedes parar, no puedes detenerte por nada del mundo. No hay domingo, no hay feriado, no hay día de la madre, no hay día del padre. Si tú realmente quieres conseguir resultados, tienes que ir por todo. Tienes que hacerlo todos los días, todas las horas, todos los momentos que sean necesarios para tener resultados grandes. Cuando los resultados grandes vas a poder descansar todo lo que quieras, vas a poder disfrutar y realmente vas a tener una vida placentera. Si tú ya has venido viviendo cosas que no te gustaban y de cualquier modo has faltado a tu familia en un almuerzo, has faltado en algún cumpleaños, has faltado en alguna fecha importante por estar trabajando, pues si vas a trabajar para ti emprendiendo con mayor razón, hazlo, porque es un trabajo inicial que luego definitivamente vas a poder tener resultados que realmente quieres. Y la pregunta número tres es si el fracaso es bueno o es malo. Mira, el fracaso es malo si tú te enfrascas en el problema, si te enfrascas en el error, si dices que no puedo y te detienes ahí. Pero el fracaso es bueno si tú decides continuar, si tú aprendes del error y finalmente no lo vuelves a hacer nunca más, definitivamente va a ser un fracaso. Bueno, estás aprendiendo de los errores y es la única manera que tú puedes persistir en tu negocio. Estos tres puntos son las preguntas más frecuentes que te puedes hacer. Y si tú logras superarlas, si tú logras entender que tienes que seguir, que tienes que resistir en el tiempo, probablemente te van a empezar a suceder cosas increíbles como nos está empezando a suceder a muchos de nosotros, como muchos líderes con resultados. Y si quieres realmente ser feliz, empieza a construir desde hoy tu vida, empieza desde hoy a construir tu negocio y haz cosas grandes. Aquí no estamos para jugar en la vida, tenemos una sola. Anda por todo en la vida, lucha, sé un ganador y sé feliz. Espero te haya ayudado con estas tres preguntas, amigo. Yo soy Junior López, sígueme en las redes sociales como Junior López Peña y nos estamos viendo pronto. Chau.